No me puedes engañar, no es difícil notar Que finges, sabes que, si me dicen ya está bien Perdona, hablas del fin, copié, no te entendí Quieres más espacio, por mí está bien It's okay, ya no mires atrás, no regreses aquí, bien estoy Si pierdes tu tiempo en tu lugar, vete ya y no vuelvas más It's okay, no te quiero ver más, para mí ya no existes Yo ya entré rebajo tierra, Dios, vete ya y no vuelvas más Dices, que eres mi amor, pero todo es un error bueno Te dejo en libertad, ok Piensas que estoy llorando, mis ojos solo están un poco irritados Te estás suspirando, pues te vas, estoy ahogándome It's okay, ya no mires atrás, no regreses aquí, bien estoy Si pierdes tu tiempo en tu lugar, vete ya y no vuelvas más It's okay, no te quiero ver más, para mí ya no existes Yo ya entré rebajo tierra, Dios, vete ya y no vuelvas más Si te sientes sola y quieres regresar, vas a perder el tiempo Después seré yo quien quiera libertad Que un bien intensamente sentirás, porque siempre amarás Nunca más lo tendrás Don't get in my way, I got two words to say It's okay, ya no mires atrás, no regreses aquí, bien estoy Si pierdes tu tiempo en tu lugar, vete ya y no vuelvas más It's okay, no te quiero ver más, para mí ya no existes Yo ya entré rebajo tierra, Dios, vete ya y no vuelvas más It's okay, ya no mires atrás, no regreses aquí, bien estoy Si pierdes tu tiempo en tu lugar, vete ya y no vuelvas más It's okay You can't go, 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 yo